Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Muy buenas Buenas Hola Ah, después de tanto tiempo Hola de nuevo Contentas de volver, contentas de volver De reiniciar Sí, la verdad, qué vacaciones Qué bien sientan las vacaciones Mira, mira Qué afeitaste Me afeité esta mañana Pero aquí estamos de nuevo Qué ganas de volver Sí, la verdad que sí Se echaba de menos Claro, cuando vuelves Te das cuenta, ¿no? Hay que volver primero ¿Cómo están ustedes? Como decían los payasos Como decían los payasos Dice, mira Nos ve todas ahí Cada una en su pantalla Y entonces nos llama payasos Es que cada una Tenemos un color Entonces estamos muy coloridos Los payasos Que somos nosotras Al público Dice, ¿cómo están ustedes? Nesuno habla Ninguno habla No nos contestan Así fue A hablar A conversar Precisamente Venimos en este programa ¿Venimos aquí? Conversaciones diversas ¿De qué hablamos hoy? Bueno Entrecorta ¿de qué? no, no se entrecorta ¿se entrecorta la voz? sí, pero eso depende depende a quién me lo escuchan, ¿no? claro, por eso depende de cada uno en su lugar lo que escuchará así que reiniciar es difícil reiniciar es difícil ¿desde dónde nos tiramos? ¿dónde está el trampolín? a ver, ¿dónde salto? ¿dónde está? la pandemia, las vacaciones de pandemia eso es lo que hemos hecho vivimos en una pandemia infernal que no podemos evitar ¿de qué vas a hablar? ¿del vestido que te compraste? ¿de qué vas a hablar? de la pandemia bueno, pero hay vida más allá de la pandemia sí, pero bueno estamos investigados es una vida un poco complicada porque se te mete por todos los foros claro, ¿no? salís a la calle entro en un negocio y lo primero que me dice el vendedor está la calle vacía ¿qué desea? primero me dice está la calle vacía no hay nadie en la calle es que es una situación ¿qué desea comprar, no? es decir que hay como una invasión de es verdad estaba la calle desierta en el negocio no entraba nadie y esas son impresiones que te marcan de alguna manera te hacen recordar ¿no? es como ¿no? un estado que estamos en un estado es una mensaje de andar por la calle y ver cuántos locales cerrados y claro uno piensa la gente que trabajaba ahí ¿no? y además no solamente es la gente que trabajaba ahí sino que la gente que trabaja actualmente no tiene trabajo no entra nadie no hay clientes pero también hay mucho trabajo en línea ¿no? claro es que nosotras estamos trabajando claro no hemos dejado de trabajar y mucha gente no ha dejado de trabajar lo que pasa que se ha adaptado a la nueva realidad un tiempo próspero para determinados trabajos ¿no? la distribución está ahora a tope muy mal tienes el sonido ¿eh? muy mal tienes el sonido Trujillo ¿ves? ni escuchas no está bien el sonido tendrías que poner un casco me parece ¿ves? hay que ir adaptándose a lo de online ¿no? en todas estas crisis hay unos que salen perjudicados y otros que salen beneficiosos claro que se benefician como en todas las crisis ¿no? pero los que se los perjudicados suelen ser los más numerosos ¿no? porque esa situación social que estamos viendo y acaba de empezar y acaba de empezar yo también pensé en el hecho eso que decíamos en la calle desierta ¿no? y también un poco como ese individualismo ¿no? que hace como que tengan que estar en sus casas que sean más difíciles las reuniones de más de de X personas de que tengamos que buscar otras vías para conectarnos online ¿no? y recuerdo una una anécdota de que iba a subir en el ascensor y había uno que decía uno uno y yo ¿un qué? ¿un qué? que no se podía subir más de uno entonces es eso es como pensar que antes íbamos en grupo a hacer cosas y ahora el grupo es diferente ahora tenemos que hacerlo de manera online seguir conversando pero no tanto físicamente y no sé de qué manera Laura no puede venir a Madrid ¿no? Laura no puede venir a Madrid ¿no? eso ¿están ligada? hombre ahora sí puedes ya no ahora sí la oportunidad de venir a todos los programas antes venía una vez al mes es verdad ya ve que no puede venir a abrazarnos claro es que se echa de vino eso de tocarse y abrazarse es que mira cómo abusaba Laura que hemos tenido que crear una pandemia para decirlo echar pero eso lo podemos estar haciendo puede venir una vez al mes ¿no? y nos reunimos para hacer que somos menos de 10 no tenemos problemas para ver es verdad es verdad claro que la tecnología está tan avanzada ¿no? porque también digo estábamos preparados para bueno relativamente nosotros sí en los colegios y tal falta mucha tecnología todavía por implantar para poder hacer las clases online y todo eso pero que bueno que podamos estar en todo en el mundo entero ahora mismo conectadas desde casa Cruz tiene el micrófono apagado según dice la pantalla ¿quién? Cruz tiene el micrófono ¿quieres escucharla? no digo ahora Elena Elena también tiene sí porque Elena está chequeando ahí su sonido pero el contraste ¿no? me parece que ese contraste porque claro nosotros somos ya lo éramos antes de la pandemia digo esos privilegiados pero ahora somos unos privilegiados me parece más de lo más ¿no? porque sales a la calle y ves una diferencia brutal la verdad es que esto de la pandemia es un poco raro porque hay como gente que no cree en ello y gente que se lo toma demasiado bueno es una cosa seria obviamente ¿no? porque van un millón de muertos en el mundo pero bueno pero el mecanismo de la negación es una defensa contra todo aquello que pueda hacer tambalear al psiquismo ¿no? lo primero es el mecanismo de negación digo que hay gente que niega de una manera también muy muy exagerada porque no solamente salen a la calle hacen cosas en la calle ¿no? negando negando no hay pandemia salgamos a la calle ¿no? pasó en Brasil ¿cuántos muertos hubo en Brasil? por el mecanismo de la negación no se cree no se cree en lo que está pasando claro porque es como santo Tomás si no lo veo no lo creo y como en mi familia no cayó nadie o de mis cercanos todavía no cayó nadie todavía bueno pero Miguel vos sé por ejemplo que cayó la madre ahí se ve que muchos pasaron la enfermedad y ni nos dimos cuenta si no fuera por los test que están haciendo pues Santiago el reseñado muchos menos porque hay muchos asintomáticos muchos claro sí es un es un virus raro y peligroso porque a unos no les hace nada y a otros les mata es que es claro lo que pasa que también ahora entramos un poco en la disociación un poco de ahora que prima más la salud o la economía porque lo que pasa que estamos en una situación es la que vemos que claro que hay determinados sectores que se están viendo muy perjudicados y que que claro que esto se va a prolongar en tiempo y que no van a hay veces que no se va a poder ¿no? recuperar hasta que haya un 75% por lo menos de los ya in de los habitantes ya inmunizados va a seguir existiendo nuevos casos nuevos casos nuevos casos claro hasta que tengamos más anticuerpos pero también es un fenómeno de la globalización ¿no? porque precisamente tiene que ver con con ese momento del sistema capitalista donde no solo se ha globalizado el mercado sino que también las enfermedades y también las problemáticas ¿no? yo creo que más allá de esa inmunidad que bueno que es relativa ¿no? que te puedas volver a enfermar habla de de que hay algo que de ese sistema como tú decías la salud frente a la economía que que choca ¿no? choca con 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 también los derechos humanos ¿no? también es temible porque detrás de todo esto hay un una intención económica muy fuerte es decir la pelea por la primera vacuna los no sé mira Olga hay un titular hay un titular hoy en el periódico que dice la Unión Europea alienta la creación de gigantes bancarios transnacionales la BCE pide a los gobiernos de la zona euro que aceleren la unión bancaria pero eso lo sabían antes de la pandemia que iban a desaparecer la mayoría de los bueno las cajas los pequeños bancos y que iba a haber una concentración de capital eso lo sabían antes de la pandemia bueno pero dicen que todas las crisis fabrican eso ¿no? para eliminar concentración de la riqueza pero es una forma de competir con los grandes capitales ahora que son Amazon que son que tienen más dinero que España pero muchísimo más que el producto interior son empresas que ya son son monstruos ¿no? en cuanto a a la suma la acumulación de capital que tienen entonces me parece que los bancos están haciendo eso para también convertirse en otro monstruo que pueda competir con eso va a ser el mundo va a estar en muy pocas hay muchos monstruos y pocos derechos humanos claro también van a quitar el derecho más derecho a las personas porque van a crear van a generar formas de hacer que no van no van a poder entrar en la competencia de las diferentes cajas que había o diferentes bancos y ahora vamos a tener que agachar la cabeza y tienes que decir que sí ¿no? claro los pequeños empresarios los autónomos los nada van con las editores y ya lo ves como perdón que digo que ya lo tienes que ver como normal ¿no? que ya hay cosas que a lo mejor ya dices esto es normal ¿no? esta ley que te ha puesto por ejemplo o tener que pagar tal comisión ya es como parte de tu vida perdón la norma que decía que con las editoriales también pasó se creó una gran editorial Rondan House que barrió con todas las pequeñas editoriales pero eso produjo también una respuesta de parte del pueblo porque se crearon entidades pequeñas pero con fuerza por ejemplo la antiferia del libro la feria del libro está gobernada por las grandes empresas editoriales que se congregaron se unieron en una gran empresa ¿no? entonces los pequeños los que quedaron barridos por esa manera hicieron una contra feria del libro entonces siempre hay un poquito de este de cosa nueva que viene ¿no? siempre hay una respuesta de los demás eso que tú dices Laura bueno pero los pequeños pero los pequeños van a resurgir de alguna manera ¿no? porque echa la ley echa la trampa también claro hay por ejemplo que hablas de la feria del libro que ya en los últimos años veíamos como había un montón de cortapisas en la feria del libro de Madrid para que uno distribuyera sus libros o informara de sus actividades que te van construyendo ¿no? al final tienes que compartir caseta con otro yo creo que lo importante para una editorial de autor como es la nuestra o para un escritor es poder compartir su obra y que aquellas personas que deseen leer puedan acceder y yo creo que lo importante ahora es darnos cuenta también de que tenemos uno de los beneficios de todo lo que está pasando que son las redes sociales que son estos medios de comunicación independientes que no depende que nos llame una gran televisión por tanto que podríamos ¿no? también plantear la feria del libro en el sentido que los autores del grupo cero lean o compartan o muestren con los demás ¿no? sus libros y que inviten a comprarlos porque yo creo que es buscarnos otras salidas como tú dices de otras maneras para seguir existiendo pese a esa represión que cada vez nos van a reprimir hasta el aire que respiramos bueno el grupo cero es un especialista en eso es siempre por ¿no? por las brechas que quedan abiertas porque siempre siempre va por delante ¿no? en el sentido de que siempre toma las nuevas tecnologías y las utiliza porque claro son los eslabones débiles por los que puede por los que podemos atravesar esas barreras que pone el sistema para seguir manteniendo su poder ah pero qué linda idea que tuvo Elena una feria del libro virtual claro durante una semana organizar a los autores y hacer recitales entrevistas a los autores e invitar a vender los libros ¿no? aquellos que quieran yo creo que mucho mejor porque en la feria estamos ahí parados esperando que alguien se acerque ¿no? como si tuviéramos la peste ¿no? hay un montón de personas interesadas en lo que hacemos ¿la feria no te dejan ni siquiera? nada no te dejan nada y te cobran bastante es un robo ah genial y podemos sí está muy bien esa idea es bien fragmentos podemos está muy bien además así se conocen los autores del grupo cero conocemos nuestra poesía conocemos la poesía de nuestros compañeros y mostramos toda esa variedad que hay de escritores de gente que sigue publicando que además se paga sus publicaciones y que tiene talleres de poesía donde si uno quiere también puede aprender a escribir y a publicar sus propios libros mandate Elena primera feria del libro virtual vamos a hacerla primera feria del libro virtual otra que ronda en house y que otra pero como se aliaron las grandes eran grandes editoriales se unieron en una más grande todavía pero pasó estaron a los pequeños muertos sin posibilidad de nada pequeñas ediciones tú sabrás mejor que yo en Buenos Aires que el movimiento que hubo con la compra del papel que impedía que otras editoriales más pequeñas pudieran acceder a ello entonces hubo una centralización del papel no estoy informada del todo no sé si era Clarín o un grupo editorial que se hizo el dueño del mercado con el papel prensa que es el papel de los periódicos lo capturaron lo robaron a la señora que era la dueña legal la amenazaron de muerte para que vendan un precio despreciable todo el papel prensa y los grandes Clarín con Mañeto a la cabeza y unos cuantos se quedaron con todo el papel prensa entonces editar era muy difícil era muy caro también bueno pero todo pasará también esto pasará no es como la idea de la cooperativa nosotros también pasaremos claro pero hay algo yo creo que de lo femenino que nace es decir bueno que ya desde el siglo quinto antes de Cristo en obras como Lisístrata que leíamos el otro día en un grupo veíamos como ya había un lenguaje que existe todavía esa lucha entre hombre y mujer pero estamos aquí todas mujeres todas trabajadoras todas escritoras que yo creo que también frente a ese mundo dominado por los hombres gestionado por los hombres y donde domina esa lucha de poder y ese no ese desprecio también por la vida humana yo creo que las mujeres nos tenemos ahí que hacer responsables y proponer otras alternativas pero no solo ingenuas yo creo que a los ingenuos los matan no también con la intervención del dinero ¿no? claro sin dinero no se pueden hacer las cosas con una visión económica quiero decir además de una visión idealista claro ¿no? donde nos guían los buenos sentimientos es una visión económica sí entrar ahí ¿no? en ese rubro también que los hombres tienen bolsillo desde hace miles y miles de años la mujer desde 1940 que empezó el voto femenino bueno tanto tiene bolsillo tanto tiene bolsillo el hombre que compra a la mujer y ella se deja comprar ¿no? ah que la prostitución que está también no no la mujer la prostitución a hombres el hombre está más prostituido que la mujer desde hace muchos siglos digo que en el trabajo que es que yo no sé no sé si es esa la excusa es verdad que hace falta una infraestructura económica poderosa para poder realizar grandes cambios pero bueno desde cualquier nivel hace falta dinero para ir haciendo los cambios que correspondan ¿no? pero el otro día escuché me llamó mucho la atención por ejemplo la la directora o la presidenta del Banco Santander que es una mujer y me dio sentí que era diferente el discurso de ella porque decía que había que ponerse todos de acuerdo quedaba igual el partido político quedaba igual izquierda derecha bancos trabajadores porque ahora era un momento de que todo el mundo tenían que estar unidos y me pareció un discurso distinto para ser una presidenta de un banco ¿no? Sí de todas maneras los bancos aprovechan también la situación porque nos están cobrando por mes por tener la cuenta un dinero que antes no nos cobraban es decir han puesto un gravamen impuestos te ponen impuestos o sea que sí muy y de aquí de aquí para afuera también el Santander reparte comida por las noches y pide a los restaurantes que se unan a su proyecto sí pero bueno pero es que es más que eso la modificación que es necesaria ¿no? No, sí la mujer tiene siglos por detrás del hombre en el sentido de que hay un trabajo que hay que hacer que tenemos que hacer nosotras que no vale esperar que nadie lo haga por nosotras que hay que hay que construir esos pilares y esas bases fuertes escribiendo ¿no? para que se sostenga el cambio que queremos hacer ¿no? que tampoco es un gran cambio yo creo que nos llama el presidente del gobierno y dice eh, eh cuidado no revolucionen al público claro que es incluirnos nosotras que tampoco el cambio es querer cambiar al otro es estar presente ¿no? en el escenario de la vida del trabajo de de la creación estar ahí participar de eso la fuerza de las márgenes de los márgenes dicen los filósofos la fuerza de los márgenes ¿no? que está la fuerza en lo marginado surge una fuerza y bueno será la fuerza femenina la que está surgiendo también ¿no? una nueva manera de pensar ¿no? más allá del género de lo masculino o de lo femenino una nueva manera de pensar no, porque esa fuerza de lo femenino también es la que le hace al hombre producir y crear y ha hecho crear a lo largo de los siglos cambiar de estilo también ¿no? cambiar de estilo y yo creo que también incluir un un pento que te humanice ¿no? porque recordaba una noticia que ha salido esta semana que a Donald Trump la habían nominado al Nobel al Nobel de la Paz y claro es como es como ¿estamos en este mundo? ¿en qué mundo estamos? ¿qué mundo estamos construyendo? es como no sé un discurso que no esté la locura ¿no? la perversión en el mundo y claro es aportar esos valores construir esos valores humanos en el que se incluye el amor social pero si no hay amor social es como pegamos codazo al otro le pisamos ¿no? lo utilizamos para luego tirarlo y claro proponer a ese personaje para el Nobel de la Paz es como ¿en qué mundo estamos? si a este ya lo nominan para el Nobel de la Paz ¿qué nos espera ya del mundo? ¿no? entonces es construir un pensamiento en nosotros que te incluya eso yo creo que sin psicoanálisis es imposible vamos porque en las situaciones más difíciles también vemos como diferentes colectivos por ejemplo la medicina la enfermería ¿no? están abocados un poco ahí en ese límite en el que o decides dar un paso a la salud o te ves desbordado ¿no? por ciertas situaciones que no se saben manejar ni se saben gestionar ¿no? claro porque yo ahí diría uno se puede desesperar porque ahora hay pandemia y no puede viajar o Laura no puede venir a Madrid o no podemos hacer ciertas cosas que hacíamos antes pero las podemos hacer de otra manera también es importante eso y por otro lado es como una indicación que nos dice ahora a trabajar ahora que Málaga ¿no? tome el psicoanálisis es decir hacer un trabajo sobre Málaga para ¿no? para que la gente se psicoanalice para que más gente empiece a estudiar psicoanálisis para que haya más psicoanalistas es decir nos damos un trabajo para los años futuros ¿no? que es o llorar o ponernos a construir un futuro y yo creo que nos toca construir un futuro ya que somos trabajadores trabajadores del psicoanálisis de la poesía la realidad nos demanda esa necesidad los profesionales están mal los profesionales de la salud están mal tienen problemas para realizar su trabajo tienen problemas en la formación no saben hacer medicina uno va al hospital y se tienen que cuidar del médico porque te puede hacer el bien tratamiento te lo puede hacer mal es decir que hay un grave problema también de los discursos ¿no? te dicen que quieren dar el nobe de la paz a una persona que está dispuesta a hacer un genocidio sobre sobre otras entonces en esa adyuntura es como si caen todas las ilusiones ¿no? a quién creemos qué ilusión podemos tener si el mundo es esta mierda bueno pero hay otros mundos y a nosotros nos toca ayudar a que la gente despierte abra los ojos para poder construir ese mundo ¿quién lo construye el mundo? las personas bueno pero está ese mundo que tú dices pero está el otro mundo están las manifestaciones frente a la Casa Blanca que le están haciendo hay otro mundo también ¿no? ¿por qué obviarlo? ¿o por qué desmerecerlo? si la fuerza está ahí está en los manifestantes que pueden rodear la Casa Blanca es otra fuerza ¿no? si no es como una mirada partida al medio claro la mirada que no tenemos toda la información que no son los medios de comunicación que están iluminados claro están ahí diciéndonos para para alarmarnos para que pensemos que realmente pensemos mal de ellos ¿no? porque al fin y al cabo no se hace mucha publicidad para decir mira somos buenos te hacemos un pequeño regalo ¿no? siempre es una cosa en Alemania en Francia en esos países del norte están haciendo manifestaciones enormes en contra de la mascarilla bueno pero hay manifestaciones desde hace mucho tiempo en Chile ahora en Colombia es decir que no nos informan pero que no es la hora no es que ayer empezó una manifestación hay mani no los chalecos amarillos llevan como dos años pero no te hablo de los chalecos amarillos sí sí otros manifestaciones que van a provocar y expandir la pandemia es que no es una manifestación así es como en los países del norte pero que también es ese estado de locura donde esas contradicciones tan grandes del sistema que la gente se vuelve loca es decir o sea que hay un grave problema de salud mental entre la población mucho muchísimo la negación llevada al extremo es locura ¿no? porque negas la realidad y te construyes tu propia realidad que si es una conspiración que si es no sé qué entonces la nueva era es el psicoanálisis o sea fue un mandato social y el psicoanálisis se va expandiendo a una velocidad increíble porque es una ciencia que no o sea necesita de trabajadores obviamente de científicos de estudiosos de poetas pero el psicoanálisis tiene vida propia y es que sin salud mental no hay no hay no hay nueva era la nueva era es incluyendo esa salud mental esa transformación psíquica de la educación la salud y la educación claro claro la educación que también tiene que romper un poco esa dialéctica de blancos negros como ahora que va a llevar a una nueva guerra civil en Estados Unidos están al borde otra vez de la misma la misma lucha de hace de la guerra norte y sur otra vez los negros contra los blancos los que defienden la libertad contra el franco bueno aquí estamos ¿no? los que defienden a Franco han muerto digo que es y Cruz ¿tú qué piensas? está silenciado el micrófono es que no se entrecorta no escucha nada escucha monosílabos tiene que cambiarse de lugar porque debe ser todavía no ha hablado Olga ¿cómo que no se escucha? no ha hablado no porque no el micrófono no lo que escucha de nosotros va entrecortado y no habla porque no sabe de qué estamos hablando simplemente eso es grave hay que empezar a mandar señales de humo con signo el lenguaje de signo ahora sí me habrá engañado el micrófono que está ahí a la izquierda de ella está ya lo ha levantado ya escucha a través de la puerta pero ¿cómo? en su ordenador monosílabos así cortados pum pum eso es el telégrafo ¿no? al plató general tiene que venir lo hemos pedido un poco de contaminación claro el sistema inmunológico tenemos todas el test hecho sí aparte que el sistema inmunológico depende de las condiciones de salud biológica pero depende sobre todo de las cuestiones de salud psíquica entonces no podemos apartarnos de los demás esa no es la medida tenemos que constituir decimos que la depresión es la que genera el estado del cáncer ¿no? que es en estado de depresión imagínate cómo tiene que ver la cuestión psíquica ¿no? en el asunto de las enfermedades que no se puede separar el cuerpo del alma va todo junto ¿no? no se puede separar el amigo del enemigo es lo que estamos viendo en estas contradicciones que nombran que Trump que lo otro que el premio de la paz y que no son contradicciones que bueno que hay que suponer uno lógico que es ese ejército tan fuerte que nos defiende contra las infecciones exteriores y también contra las mutaciones internas pero es súper sensible es como está vinculado al sistema psíquico al aparato psíquico cualquier cosa emocional lo toca lo altera y sí porque se acuerdan lo que Freud decía es un ser en el mundo era importante la visión del mundo Beltran Shank que es un hombre puesto en el mundo no es un hombre aislado entonces todo lo que está en el mundo lo toca lo afecta es el hombre y su visión del mundo también digamos esto del sistema inmunitario que no es que uno esté solo está solo frente a todos los embates de la realidad que hacen interesa la política la política a mí no me interesa la política no te interesa ya te va a interesar si no hay vida es obligatoria ¿no? es obligatoria es parte de la vida también el mundo me acuerdo de en defensa propia en la escena que Menaza decía 5% 5% 5% ah 500 500 500 sí ¿cómo no te va a interesar la política? te toca te toca tu vida te toca el bolsillo tú no te interesas por ella pero ella se interesa por ti te toca los huevos si te ocupas tú ella se ocupa por ti y ya está así que habría que educar al ser humano ¿no? como más con la idea principal del desarrollo del trabajo ¿no? que cada vida que uno no puede apartarse y decir no, ese trabajo no lo hago no, este tampoco este tampoco ¿no? que son como trabajos obligatorios para la vida de un ser humano además la política dicen que es el arte de lo posible ¿no? si no, donde vives es lo imposible ay, bueno en tantas posibilidades hemos inaugurado hemos inaugurado es pulsionado el supuesto tiene pulsión de muerte tanta pulsión de muerte que no hay respuestas ¿no? cuando a Freud le preguntaron ¿por qué la guerra? y porque el hombre es así el hombre es pulsión de muerte también ¿no? que es inevitable es inevitable porque si te remontás en la historia a ver ¿no? las guerras antiguas los galos contra no sé qué ¿no? que siempre fue guerrero el hombre siempre fue como pulsionado a matar al otro ¿no? es una lucha por el poder ahí que lleva a la muerte una especie pero bueno la pulsión de muerte también es puntuación es límites que nos tenemos que ir al tango ah bueno vayamos al tango ¿qué he quedado? ¿qué he quedado? vamos a bailar un poquito bueno nos despedimos bienvenidas bienvenidas bienvenidos a todos nuestros espectadores y seguimos el miércoles que viene ahí ya estamos en antena ellas conversaciones directas cada miércoles en Grupo Cero Televisión hasta la próxima semana la próxima chao 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 ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91758 1940 Pintando en casa un espacio de creación conversaciones música actualidad poesía y mucho más con Miguel Oscar amenaza en Grupo Cero Televisión Televisión en Grupo Cero Gracias por ver el video.